Y aprendamos incluso cómo desde los subtítulos mejoramos la visibilidad de nuestros videos en YouTube. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy vamos a conocer el procedimiento para asignar subtítulos de manera automática aprovechando la inteligencia artificial de YouTube a nuestros videos. Es un procedimiento sumamente rápido y bastante útil para ampliar las palabras que describen para ampliar las búsquedas que pueden llegar a nuestros videos. Revisemos. Y bien, para iniciar con nuestro proceso de subtitulación de videos en YouTube, vamos a ingresar a YouTube Studio y tenemos dos rutas. Una podemos realizarla desde la sección Contenido ingresando a los detalles del video que queremos editar y aquí tenemos la opción Subtítulos. Si ingresamos, nos van a aparecer los subtítulos disponibles para ese video. La otra opción es directamente desde la sección Subtítulos que está disponible en YouTube Studio y aquí nos van a aparecer todos los videos que tenemos disponibles en nuestro canal y los idiomas que tienen asociados. Para el caso del primer video, nos está indicando que tiene dos idiomas. Uno automático y uno que responde al idioma del video. Desde aquí entonces, también podemos hacer la edición. Podemos agregar subtítulos a ese recurso. Vamos a hacerlo como lo hago regularmente y es a través de la opción Contenido ingresando a los detalles del video que quiero editar. Aquí entonces voy a la opción Subtítulos y aquí tengo dos opciones. La primera, que es el idioma automático, responde a la inteligencia artificial de YouTube. ¿Y esto es qué? Es que la plataforma, a partir de la configuración del idioma que indicamos, va a analizar el contenido del video y genera automáticamente los subtítulos. Esta es la opción más importante y creo que nos va a facilitar el trabajo. La segunda opción, que dice Idioma del video, es la que nosotros vamos a crear desde cero. Sea porque anexemos un archivo de texto con los tiempos y con los diálogos o porque creemos directamente en la plataforma cada uno de esos diálogos. Miremos en detalle esta última opción que no es tan atractiva. Si revisamos en el estado de los subtítulos, dice que está por agregar. Si damos clic, nos aparece este asistente donde nos permite efectivamente subir un archivo donde menciono que estarán los tiempos y los diálogos. También podemos sincronizar automáticamente y esto es similar a lo anterior. Extraer todo el texto y YouTube se encargará de hacer coincidir los textos con los tiempos. Podemos hacerlo a través de una escritura manual y es empezar a revisar el video segundo por segundo e ir escribiendo qué es lo que está diciendo el diálogo. Y la última opción que tenemos es traducirlo automáticamente. Esta estará disponible una vez el idioma original del video esté publicado. Pero la opción que más nos interesa es aprovechar la inteligencia artificial de YouTube para que nos facilite todo el trabajo. En este caso, quiero editar los subtítulos de un video de 18 minutos 50 segundos. Eso supone un texto, un diálogo bastante extenso. Entonces voy a aprovechar este subtítulo automático. Voy a ir a la opción duplicar y editar y me aparece un asistente que ya me trae todo el texto que efectivamente responde a esos 18 minutos 50 segundos. Y aquí lo que corresponde entonces es realizar una revisión editorial del texto. En este caso, se trata de revisar las mayúsculas, las tildes, la puntuación. Pero en esencia, gran, gran parte del trabajo ya está realizado directamente por YouTube. Una vez haya terminado esta edición, puedo ir a editar tiempos y desde aquí puedo precisar cuando aparecen y desaparecen las cajas con esos diálogos. Por ejemplo, el primer diálogo que dice miremos algunos conceptos de los cibermedios, aparece en el segundo 00 y finaliza en el segundo 2, fotograma 8. Aquí a la derecha del asistente, puedo ir revisando la vista previa de esos diálogos. Y en la parte inferior, tengo una línea de tiempo desde donde puedo además modificar esos tiempos. Y una vez haya finalizado la edición, presione el botón publicar. Vamos a revisar un video que ya tiene esa revisión editorial y tiene ajustados los tiempos. En este video, ya hice la revisión editorial y los ajustes de tiempo aprovechando todo el texto que me trajo la inteligencia artificial de YouTube. Como vemos, cada una de las ideas las tengo por párrafos. Esto me permite hacer una presentación de subtítulos más precisa y con menos contenido por cada caja de diálogo. En editar tiempos, también tengo configurados los momentos donde va a aparecer y desaparecer esa caja de subtítulos. Y desde la línea de tiempo, también puedo revisar en qué momento aparecen y desaparecen cada una de esas cajas de subtítulos. Y así entonces lucen los subtítulos logrados a partir de este procedimiento. Y así es como asignamos subtítulos a nuestros videos en YouTube. Podemos hacerlo de manera manual a través de insertar archivos de texto que tienen las indicaciones de tiempo. También podemos hacerlo de manera manual escribir directamente segundo a segundo que es lo que está pasando en nuestro video. Y la otra opción es aprovechar esta función de YouTube que se encarga de identificar los textos de acuerdo al idioma que hemos configurado en la publicación del video. Esta opción nos ahorra muchísimo tiempo y solamente requiere algunas precisiones de orden editorial y quizás alguna configuración en el tema de los tiempos. Y esto, como mencionaba al inicio del video va a favorecer la visibilidad de nuestro video porque de una u otra forma estamos agregando metadatos, estamos agregando información asociada a nuestro video que va a favorecer su visibilidad en la búsqueda dentro de YouTube y dentro de Google. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este video o en general sobre YouTube te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Aquí abajo te voy a dejar un video recomendado sobre YouTube y aquí a la izquierda hay un botón de suscripción. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.